Hola amigos de YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video para mi canal Sebastián Para empezar quiero presentarles a mi amigo A mi hermano Que ya lo conocen Es Oscar, Sebastián, Andrés Es que confundo mucho los nombres Como pueden ver aquí estamos Como les dije aquí va a ser el libro de Superman Pero este es un poco diferente Porque no es llevarlo a ver con la película Sino que como pueden ver Son lejos, pero no originales Pero son los supermercados Aquí tenemos a Superman Y aquí tenemos a Batman ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? ¡Claro que te salgo el libro de YouTube! ¿Cómo pueden ver? Aquí puedes hacer el libro de YouTube ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? Aquí tenemos un carro que me gusta cada rato, no creo que la va a servir para su turno, pero lo voy a usar y aquí tengo un motor. Aquí tenemos el empate, aquí tenemos el rodaje, aquí tenemos un quesetado, aquí tenemos un quesetado, aquí está la marca, nos agregamos, se queda ahí. Aquí tenemos un Superman y ahí sí ya está. Ahora lo voy a ring, pero primero me mando más a cara. Aquí tenemos un Batman. Como ven, aquí está el gato móvil. Tengo un gato móvil. Aquí tenemos un gato móvil. Aquí tenemos un gato móvil. Y el mar, aquí está su gran. Bueno ahora vamos a hacer un saludo y al rato nos vemos en el canal El 10 años por fin estamos al rato Como pueden ver tenemos un paso por nada Como pueden ver aquí está con su traje original De la película de los años de sesenta y tantos Aquí tenemos lo que es la criptodita Aquí tenemos el cinturón Como dice el Superman en calzoncillos rojos Aquí tenemos el sonido y todo Y aquí está su seña de esperanza Y este fue el Superman Ahora aquí tenemos lo que es su barro Como pueden ver Aquí tenemos el barro que se puede mover Aquí tenemos el chico Aquí tenemos las estrellas Yo que más bien no lo voy a usar para Superman Sino para otro personaje que yo quiera tener acá Porque la verdad Superman no usa carro Pero me gustó comprando porque el carro está demonio Pero que no se lo voy a poner a Superman Y después de años ya ven tratado de armar esto Sabes verdad Aquí tenemos el ultimo Y aquí esta fue Superman Como ven aquí ven a Batman con su batimóvil Me costó mucho armarlo Porque esta muy chisero Y aquí está listo Y aquí tiene una cosa para que se pueda parar Se quita el batimóvil Y se puede poner aquí en el piso De luego Como ven aquí tenemos a nuestro barro Bueno amigos este fue el video de hoy Espero que me hayan Que les haya gustado el video No olviden seguirme en Youtube Suscribirse Darle like Y comentar ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Bien Una grande experiencia Armar este logo ¿Verdad? Sí Bueno es que me gustó Fue nuestro primer logo grande Ya que De los demás Solo son chiquitos Como ustedes Como el otro unboxing Que yo hice Pero Aquí tenemos al hermano Oscar No olviden seguirlo En su canal Oscar Andrés González García Y Y Que le comenten Y que leen like Ya que él le estará subiendo videos De Flash Y de todo eso Espero que Les haya gustado Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!